El fin de semana va a estar Graffiti presentando una banda emblemática también de Rosario. ¡Qué lindo! Lo que están haciendo las bandas de la ciudad. De reunirse nuevamente, de tocar con su público, con aquellos que nunca tuvieron la posibilidad de verlo en vivo y con los fanáticos de siempre. Los fanáticos de siempre que además lo van a acompañar, Graffiti va a presentar material inédito este fin de semana. Y hablamos con ellos, mirá. Vuelve Graffiti a Rosario. Sí. Una, digamos, suerte de coincidencia, ¿no? Se juntaron los dos planetas como para que yo que vivo afuera en el exterior y Ariel que está en Buenos Aires y los chicos y demás y el hecho de poder conseguir una sala en Rosario, se alineen en el mismo momento y, bueno, una vez más entonces surgió la posibilidad de presentar material antiguo y material obviamente nuevo. Los chums son siempre diferentes y como nosotros no somos una banda que, digamos, sea del estereotipo de las bandas de estar tocando permanentemente, lo hacemos bastante esporádicamente por los motivos que te decía, siempre tienen un agregado que es diferente. En este momento en particular nos viene bárbaro porque se festeja el 30 años, el 30 aniversario de nuestro primer álbum que fue en el 87, Exhibición Condicionada. O sea, han pasado tres décadas. Y también como logramos reeditar y recuperar los derechos del material del primero y del segundo disco que están masterizados, remasterizados y ahora se pueden conseguir en Spotify y en iTunes, dijimos, bueno, bárbaro, ya que tenemos la posibilidad presentemos todo el material remasterizado y además el material nuevo que nosotros lo llamamos Graffiti Inédito, que era lo que iba a formar parte del tercer álbum que nunca se grabó y siempre las puestas de luces y de sonido y demás para nosotros siempre fue una prioridad. Tal vez por eso siempre elegimos también tocar en teatros porque la acústica de los teatros es mucho más controlada y la persona que paga una entrada y va a ver se encuentra con algo que no es un show donde salís a tocar para robar, sino que estás haciendo algo que verdaderamente es artístico, pero visualmente redituable de lo que vos estás pagando para ver. Y va a ser un encuentro muy importante, no solamente para nosotros por lo emocional, sino también por lo artístico. Así que los esperamos allí.